El Lotería de Aruba, cambiando vida Raspa y Gana E ya aquí con Gold Rush Loto el Lotería de Aruba introduciendo un juego nuevo de Raspa y Gana Para promenar Gold Rush tiene dos premios mayores de 6 mil florín Deseo hay notatura Un récord en el premio cash para aparte con un total de 1.260 mil florín Pide con Gold Rush, 10 florín, Raspa y Gana Y ya aquí con Gold Rush Loto, la Lotería de Aruba cambiando vida. Para más información visita nuestra página web o Facebook. Loto, la Lotería de Aruba cambiando vida. 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 Loto, la Letería de Aruba cambiando vida. Loto, la Letería de Aruba cambiando vida. Loto, la Letería de Aruba cambiando vida. Ocho Diez Segundo pulito, número diecinueve Número uno Último pulito, acá número dieciséis Láganos vá con Joker, acá número 22 Ocho, diez, diez nueve, uno, dieciséis Joker, hoy en ocho, está el número 22 Láganos vá con el otro frío para hoy en ocho Si no se claustra, tenemos el premio de Lotto 5 para hoy en ocho Joker para hoy en ocho, está Yey Yey está el Joker para hoy en ocho Láganos vá con el número ganador que está presionando en el momento Así que voy a ver en ocho, voy a controlar el número de Lotto de Día y Lotto 5 Si recordamos también que el Lotto de Día está en el turno También hay un adicional que se llama Facilito Voy a poner un florín cerca y si el número también escoz El número de Lotto de Día automáticamente Así que vamos a prestar el número de Lotto de Día y Lotto de Día y Lotto de Día Lotto de Día y Lotto de Día y Lotto introduciendo nuevo de raspa y ganas Para promediar con el Trash Ten dos premios mayores de seis mil florín Un récord en el premio cash Pa' parte con un total de un millón Punto dos y de sesenta mil florín Pide pa' con Gold Rush Y es Florín, raspa y gana Ya aquí con Gold Rush Loto, el lotería de Aruba cambiando vida Pa' más información visita nuestra página web o Facebook On, posa con ta dushi pa' viva Like a boss Coloto, el lotería de Aruba Viradonia dibume su vida Anto una po' gusto Coloto, cambiando vida Un juega nuevo, Colotín Dos felices ganadores de un auto Chevrolet, Frax, Alt y Novo Novo Y un gran total de cinco Ciencias y veinte mil florín A premio de instantáneo Escucha bon Dos ganadores de un auto Novo Novo Y cinco ciencias y veinte mil florín A premio de instantáneo Compra vos de que te raspa y gana Pa' solamente cinco florín A un dinos que os conan El lotería de Aruba cambiando vida Ciencias y veinte mil florín